Buenos días desde el Monte Lugar Nuevo, que es una de las unidades características del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que se integra dentro del Centro Lugar Nuevo y Selladores, y vamos a contar una breve reseña sobre su historia y sus características para todos los seguidores del canal YouTube del Organismo de Parques Nacionales. El Monte Lugar Nuevo se inicia, su creación ha sido a través de un largo sucesivo proceso de compras, que se inició en el año 1943 con la adquisición de la finca Lugar Nuevo, y posteriormente se fue completando esta primera adquisición, con otra media docena de fincas más, hasta finalizar en el año 1992 con la adquisición de la finca Piedra Bermeja. Desde el punto de vista de flora y fauna, es un emporio emblemático del ambiente mediterráneo, caracterizado por sus repoblaciones de pinar, de pino piñonero, que se ejecutaron a partir de la década de los 50, y por la propia vegetación autóctona, básicamente formado de encinar, alcorno cal y algo de quejico. Al punto de vista de fauna, los representantes más emblemáticos son el lince ibérico y el águila imperial ibérica, como los dos máximos exponentes de la fauna de este tipo. Y hoy queríamos contaros el importante evento, desde el punto de vista del uso público de la unidad, que se produce hoy, el último fin de semana de abril, y precisamente mañana es la procesión de la romería de la Virgen de la Cabeza. Hoy sábado, pues el personal hace la parada en la zona de la dehesa del lugar nuevo, sube por la tarde hacia el santuario, donde mañana se celebra la procesión. Supone un importante acceso de personas y de vehículos al centro, del orden de 2.500 vehículos y unas 7.500 personas, y luego también el colectivo de carretas y de enganches que por primera vez se celebra este año. Dentro de las actividades que realiza el centro, pues nos ubicamos en la preparación de la zona de romería, distribuyendo contenedores, preparando los viales, con cartelería indicativa. El mismo día, como es hoy, se procura la ordenación del tráfico, la colocación de los vehículos, de tal forma que todo se lleve a cabo de manera idónea. Y luego, por la tarde, daremos la salida de las carretas hacia el santuario y se iniciará el desalojo para el domingo y días sucesivos, finalizar las procesiones y la vuelta de carretas, y ya, posteriormente, la semana que viene, proceder a la limpieza, retirada y la restitución a sus valores originales del medio que tan maravillosamente nos acompaña. Y bueno, pues hasta el próximo enlace. Un saludo a todos los seguidores del Organismo Autónomo de Parques Nacionales en YouTube.